Y la promesa para este último programa previo a los desfiles de escuelas de samba era mostrarles cómo están trabajando las escuelas en sus talleres, allí donde se arman las alegorías. Nos fuimos a emperadores de la zona sur, conversamos con integrantes de la escuela que trabajan hasta altas horas de la madrugada. Nosotros estamos en la parte ya de la terminación de los carros, todo lo que tiene que ver con las terminaciones, que nos preocupa bastante dejar bien terminados los carros y la mayoría, digamos que estamos con un 90% pronto de lo que vamos a presentar. Estamos contentos con el trabajo que se viene realizando ya desde algún tiempo y bueno, creemos que el público que va a presenciar el desfile va a estar bien conforme y contento con lo que va a presentar la escuela. La tiranía, moraje en la ciudad, soña, quizás para usted, La tiranía, moro libre y siempre a voar, vencer el miedo de la tiranía. Y entonces, trabando batallas para la liberación, el son que viene de los mares de América y Europa, del pandeo, viajan los conquistadores que superaron sofrimento y dolor. Este año va a ser el más complicado o tiene un tratamiento diferente el armado de los carros, teniendo en cuenta que son tres noches. Presuntamente no va a llover, pero bueno, tres noches seguidas. Sí, la verdad que sí, las tres noches de carnaval, tienes como todo su lado positivo y su lado no tan positivo. Pienso que, sinceramente, en mi opinión muy personal, creo que la parte que no es tan positiva es la parte económica, digamos. El otro día estábamos haciendo cuentas, números con uno de los directivos acá y, bueno, más o menos aproximadamente son diez personas que empujan los carros que reciben 300 pesos por noche cada uno. Entonces estábamos hablando de que dos noches de desfile son cuatro carros alegóricos, ¿no? Haciendo las cuentas, serían en el caso, serían 3.000 pesos por carro, ¿no? Cuatro carros serían 12.000 pesos por noche solo de empujacarro. En términos económicos yo creo que sí, que influye, pero en términos de desfile creo que influye y no tanto, porque, o sea, cuidando de la parte mecánica, toda esa parte, digo, yo creo que no hay lo que temer, uno tiene que utilizar materiales los cuales no se danifiquen, no tengan ningún problema con la lluvia y creo que, digo, es eso nomás, creo que todas las escuelas son conscientes de eso, ¿verdad? Es un desafío muy grande para vos, digo, porque, bueno, el operador busca el tercer título consecutivo en estos últimos tres años. ¿Qué se hace para innovar, digamos? Nosotros, el año pasado, apostamos mucho en alguna innovación y logramos iluminar muy bien los carros el año pasado, lo que causó un impacto, un efecto visual general muy importante. Pienso que este año las otras escuelas van a hacer eso, estamos esperando por eso, nosotros vamos a continuar con lo que venimos haciendo, pero sí tratamos de mejorar cosas que hay para mejorar, por ejemplo, el año pasado hemos salido con los carros bastante planos, este año ya tratamos de darle otra forma, otra terminación a los carros, estamos tratando de que los carros sean un poco más, digamos, legibles en cuanto a lo que tiene que ver con el tema enredo. ¡Vamos! 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 Lo que pasa es la gente hoy en día es recorrer los carros alegóricos de las escuelas! ¡Va! El carro de tal está lindo, el carro de fulano está... Entonces es muy importante, es un tema psicológico muy importante entre la comunidad y también el integrante que va a desfilar, creo yo, ¿no? En esta semana previa al carnaval, las escuelas realizaron, excepto académicos, sus tradicionales ensayos técnicos. Lo hizo Imperio de la Lluy, lo vamos a ver en instantes, lo hizo Barrio Rampla también, allí por 18 de julio, Imperio de la Lluy en Avenida Baltasar Brum y la Escuela de Samba Emperadores en Boulevard Artigas. Vamos a ver el primer ensayo técnico, estamos hablando de Imperio de la Lluy, allí la comunidad se reunió en el cruce de Avenida Baltasar Brum y Ciudad de Cuaraí y llegó hasta su cuadra de ensayos. Música 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 Deixando y batucada, de un amanecer Es día de bolita, el chão va a tremer Império por vida, a Juiz bota para verme ¡Bora, bora, bora! ¡Eee! 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 ¡Yes, Yes, Yes, yes! Chegue mais pra ver, que a senora está bonita Eu vou me perder Vem, comunidade, solta a tua voz Quero ser de teu clamor A Império dá um cho Tem festa no norte, hoje é o Carnaval Vejo a me batucada até o amanecer Es día de folia, el chão va a crecer El impío convida, juiz bota para beber Tem festa en el norte, hoy es carnaval Deixando en madrugada, de un amanecer Es día de folia, el chão va a crecer El impío convida, juiz bota para beber ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A la pausa nos vamos con el samba enredo de Barrio Rampla de este año ¡Vamos! 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 ¡Vamos!